Actualmente se adelantan trabajos de mantenimiento en la Casa Gregorio Gutiérrez González. La idea con estas intervenciones es poder conservar una de las edificaciones más emblemáticas y representativas del municipio. ¿Qué queremos hacer? Mantenerlas y preservarlas, darle siempre el grado de conservación que se necesita, pues es un inmueble que para nosotros representa mucho. Allí nació la Sociedad de Mejoras Públicas, allí nació la Fiesta del Maíz, allí estuvo el primer centro formativo no formal, allí nacen muchas de las experiencias bellas de Sonsón en lo educativo, lo cultural y entonces para nosotros ese evaluarte histórico es muy importante, pues en ningún momento pretendemos deteriorarlo, ni tumbarlo, ni hacer una construcción nueva, siempre queremos que se mantenga en su estado original, en lo que es, porque es una casa que tiene mucha historia y con tal debemos de mantenerle y hacerle los cariños que ésta se merece. Es así como a la fecha se han venido realizando una serie de obras relacionadas con la mitigación del riesgo. Es un inmueble que por su naturaleza, por su antigüedad, por su estado, ha venido presentando problemas de techos. Por la época invernal también, desde la administración municipal y en cabeza de nuestro señor alcalde, el doctor Obed Zuluaga, ha sido una política muy clara de él, que conservemos y mantengamos los inmuebles y que tratemos de hacer todo lo posible por mantenerlos de manera adecuada. Es así como gracias a la intervención del equipo de infraestructura, hemos podido subsanar un problema de agua, de goteras y de otros temas que teníamos en la Casa Gregorio, que era muy importante para nosotros, mejorarla para su estabilidad y para que se mantenga y se conserve su estado en el tiempo. Este es un tema de mitigación, la estructura como tal necesita un tema de intervención y queremos hacerse, lo estamos buscando los planes, los proyectos o las estrategias que nos puedan hacer que traigamos recursos de fuera para poder darle otro cariñito a esa casa, hacerlo bien grande para que siga siendo referente cultural y histórico de nuestro municipio. En este momento, en la Casa Gregorio Gutiérrez González, funciona el Museo Fiesta del Maíz, al igual que la Defensa Civil, y sirve como sede de diferentes procesos artísticos y culturales del municipio.